Este sacro santo amor que me da la felicidad, regalo de Dios, Madrecita mía, hoy vengo a darte mi corazón. Eres tú, consuelo de mi tenor, el destino en cuanto me percibó, con tus dulces besos calmó la angustia y el dolor. Fuiste tú la mujer que a mis tiernos pasos brindó el calor, mi pasión feliz, el pasado ayer que renace en mí, con tanto placer que felicidad. Al mirarte otra vez, hoy al regresar a tu lado, madre, mi corazón. He cansado ya de tanto sentir, vuelvo a ser verdad. Comprendiendo que tu amor de verdad, tú me brindas hoy con sinceridad, yo te digo mal, que estás en mi alma con tu bondad. Que no habrá ninguna que valga más, aunque tan lejos de ti no esté, te doy mi vida, pues soy tu hijo con gran placer. Fuiste tú la mujer que a mis tiernos pasos brindó el calor, mi pasión feliz, el pasado ayer que renace en mí, con tanto placer que felicidad. Al mirarte otra vez, hoy al regresar a tu lado, madre, mi corazón. He cansado ya de tanto sufrir, vuelvo a ser feliz.